Yo también seguiré luchando Cruzaré la línea de la vida y la muerte La experiencia es clave para el... Muy bien, vamos Ok, allá voy Este es el resplandor del león renacido gracias al poder divino Este es mi cosmos Y va a arder ¡Seiya! ¡No voy a contenerme! Ronda 1 ¡A luchar! ¡Toma eso! ¡Lo veo! ¡No voy a contenerme! ¡No voy a contenerme! ¡Lo veo! ¡No funcionará conmigo! ¡Eres un... ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡No voy a contenerme! Ronda 2 ¡A luchar! ¡Luchar! ¡Toma! ¡No! ¡Eres un...